Hola, ¿qué tal? Espero estén pasando un buen viaje. Hoy les voy a acompañar con una anécdota sobre Diógenes de Sínope. En alguna ocasión, iba pasando un ministro del emperador y viendo a Diógenes comer lentejas, le dijo ¡Ay, Diógenes! Si aprendieras a ser sumiso y a adular al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas. Diógenes contestó Pues si aprendieras a comer lentejas, no tendrías que ser sumiso ni arrastrarte ante el emperador. ¿Has escuchado eso antes? Bueno, déjame te ayudo. Yo soy Martín Dupá y trabajo normalmente en la línea 2 del metro, contando cuentos, historias, poemas. Deja que llame lo que quiera por 229 pesos al mes, IVA incluido. ¡Despreocúpate! Contrata una línea adicional. Alestra. Con AT&T conecta el hoy con el mañana. Si pensabas que yo trabajo en el metro, no, soy locutor. Trabajar en el metro es solo un hobby.